El fin de semana ha sido todo un éxito La casa de campo no pudo arder más Desvistes mi cuerpo como un forense en prácticas Aligerando el paso, te lo tropezaste El fin de semana ha sido todo un éxito El fin de semana ha sido todo un éxito El fin de semana ha sido todo un éxito El fin de semana ha sido todo un éxito Las flores que no te compré evitando el charco Mientras llovía nuestra unión ha sido Una victoria virtual encima del gusto Por lo distante El fin de semana ha sido todo un éxito El fin de semana ha sido todo un éxito El fin de semana ha sido todo un éxito El fin de semana ha sido todo un éxito El fin de semana ha sido todo un éxito El fin de semana ha sido todo un éxito El fin de semana ha sido todo un éxito El fin de semana ha sido todo un éxito